FIVECA, consciente de la importancia del cuidado diario de la piel, presenta al mercado ecuatoriano el primer dermocenter del país. Y para darnos toda la información, los detalles de este servicio, nos acompaña Gabriela Ponce, gerente de Retail FIVECA, a quien le doy la bienvenida en boga y le agradezco por acompañarnos. Buenas noches, qué gusto. Hola María Antonieta, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerla en nuestro programa. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este dermocenter? El dermocenter, por un lado nosotros pensamos que era muy necesario en el Ecuador instalar un punto que encierre todas las marcas importantes nacionales e internacionales y que además brindemos asesoría sobre las marcas, sobre su uso. Entonces, además de brindar una variedad y una alta calidad de productos, tenemos unas dermoasesoras, que son unas chicas especializadas en todo el tema dermocosmético y que dan asesorías gratis a las personas, a los clientes y que les ayudan con sus afecciones, con sus patologías. Entonces, el plus que nosotros tenemos es estas chicas dermocesoras que te brindan un servicio especializado. Bueno, y si detectan a una persona con alguna afección mayor que requiera de una consulta más extensa, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, estamos totalmente aliados con los dermatólogos porque estamos conscientes que las chicas, el conocimiento de las chicas llegan hacia un punto y de ahí si tienes algo un poco más grave que necesita ya una consulta médica, nosotros direccionamos específicamente a que vayan a los dermatólogos. Nosotros queremos que los dermatólogos nos vean como asociados. Perfecto. ¿Qué marcas encontramos en FIVECA? Porque también depende del presupuesto de cada persona. Totalmente. Y qué bueno que nos preguntes. Nosotros, como te dije al inicio, estamos asociados con marcas importantísimas nacionales e internacionales. Son las marcas dermocosméticas más importantes que tienen estudios avalados y respaldados. Eso nos hace la gran diferencia frente a otros productos. Tenemos marcas importantes como Cetatilis, DIN, Isis, Eucerin, Bioderma, todas las que estás presentando en la pantalla. BASA es una marca importante nacional también. No me quiero olvidar de ninguna de las que participen. AVEN. Son marcas que juntos hemos trabajado muy de la mano para lograr este proyecto. ¿Hay dermocenters en todo el país? Tenemos dermocenters. El objetivo de los dermocenters es tener en todo el país a nivel nacional. Actualmente tenemos en 17 ciudades importantes y nuestra promesa a los consumidores es que lo encuentren en su FIVECA más cercana. Entonces ahora tienen en las 17 ciudades más importantes, Quito, Guayaquil, Manta, Loja, Riobamba, Bato, está ya cerca de los consumidores. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen con esta iniciativa? Nuestro objetivo principal, Mara Antonieta, es por un lado educar a los consumidores sobre la importancia de la salud de la piel. La piel es el órgano más importante que tenemos, más grande, mejor dicho, que tenemos, y el más descuidado porque está muy sujeto a factores externos y es muy delicado. Entonces nuestro propósito es, por un lado, educar a los consumidores de la importancia de cuidar la piel, porque cuidar tu piel es cuidar tu salud. Y por otro lado, ofrecerles la mejor variedad de productos para su cuidado. Algo que siempre le preocupa a las personas, y en esta época de COVID-19 aún más, son las medidas de bioseguridad. Como en esta área, pues se tiene que chequear la piel, esa cercanía, ¿cómo es el manejo? Hemos tomado muy en cuenta este tema y especialmente, como tú lo dices, el tema de bioseguridad, hablando de la piel, que es un contacto muy cercano. Bueno, nosotros, si tú, cuando vayas a los dermocenters, que nos encantaría que vayas, vas a ver que todas las chicas dermoconsejeras tienen su mascarilla. A todo nivel están, a todo momento están utilizando alcohol para su cuidado y siempre mantienen una distancia. Entonces, estos son los requisitos básicos que podemos implementar para que los consumidores se sientan tranquilos y seguros de que la asesoría va a ser con todas las medidas de seguridad necesarias. Quiero agradecerte, Gaby, por acompañarnos esta noche realmente aquí en En Boga y comentarnos esta iniciativa tan importante. Así que ya saben todos nuestros amigos televidentes que tienen una opción más en estos dermocenters para poder hacer consultas importantes sobre nuestra piel. Una excelente noche. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.